El gobernador Carlos Joaquín destacó que los pueblos mágicos Bacalar, Tulum e Isla Mujeres recibieron en el último año a más de 2.800.000 visitantes y registraron ocupación hotelera que osciló entre el 50.4 y 78.8% de su capacidad. El mandatario dio a conocer que las positivas cifras han permitido avanzar juntos en la consolidación de Quintana Roo como potencia turística regional. A casi dos años del gobierno de Carlos Joaquín, mantener a estos tres destinos turísticos en el programa de pueblos mágicos ha sido un logro importante, ya que con una terrama superior a 1.099 millones de dólares permitió que la gente mejore su economía y contribuyó a disminuir la desigualdad que prevaleció en gobiernos anteriores. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Sede Tour, a cargo de Marisol Vanegas Pérez, Bacalar recibió en el año de 2017 a casi 50.000 visitantes y su ocupación hotelera fue de 50.4%, dejando una derrama económica de 7.900.000 dólares. Isla Mujeres mantuvo una afluencia de más de 500.000 visitantes, con una ocupación hotelera del 64.8% y una derrama económica de 134.570.000 dólares. Por su parte, Tulum registró 2.207.000 paseantes, una ocupación hotelera del 78.8% y una derrama económica de 957.040.000 dólares, con lo que el turismo de pueblos mágicos se consolida como una actividad sustentable y rentable. Carlos Joaquín señaló, hemos realizado acciones contundentes para promover el cambio en, favor de los quintanarroenses pese a los grupos de interés y privilegio que quieren que las cosas se queden como estaban. Agregó, tenemos resultados con la reorientación de las políticas públicas que nos permiten avanzar juntos, en la consolidación de Quintana Roo como potencia turística regional. Un pueblo mágico es una localidad que, a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido su herencia histórica, cultural y natural. Y la manifiesta en diversas expresiones mediante su patrimonio tangible e intangible. Finalmente, Carlos Joaquín dijo, nuestros pueblos, mágicos se caracterizan por sus riquezas naturales, de las cuales estamos orgullosos y trabajamos cada día para preservarlas. Para el disfrute de los quintanarroenses y de los visitantes, la actividad turística genera beneficios para la gente. Con información de Crow.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.